Y ahora, a rematar la faena. ¿Por qué llevo un guante? Ahora lo sabréis. Vamos a hacer unas pedazos de albóndigas de pollo super sanotas con salsa de ostras y verduritas salteadas. Un plato rápido, pero no en el mal sentido de la palabra. Es que se hace prontito y el resultado es espectacular, así que, venga, vamos al lío. Para hacer esta albóndiga maravillosa de pollo necesitamos 800 gramos de picada de pollo. ¿Qué parte del pollo? A mí me gusta para esto el contramurlo picadito. Es más jugoso, tiene más saborcito, así que, contramuslo picado de pollo. Por otra parte, vamos a coger por aquí el clásico remojo de las albóndigas de yaya de toda la vida y cogemos una rebanada de pan de molde y la ponemos con un chorrico de leche a rehidratar. Un huevo, sal, pimienta y el tallo de este cilantro que las hojas irán para el salteado. Y lo tenemos, pimiento rojo, ajetes, repetimos con la zanahoria, como no. Tallo de cebolleta y bulbo, el tallo para una cosa y el bulbo para otra y necesitamos también. Salsa de ostras, anacardo crudo, ralladura zumo de limón y esto es un picante maravilloso que ya sabéis que nos tiene enamorados que se llama sriracha y que es el picante por antonomasia. Anomasia, tailandés, vinagre, ajo, chile, sal y azúcar. Es una cantinela que me gusta decir. Venga, vamos al lío. Primero de todo, lo que hay que hacer son las albóndigas. Diréis, platos anote albóndigas, pero si vas a freírlas, nada de frituras. Vamos a hacer las albóndigas como si fuesen hamburguesas. Vamos a hacer las albóndiguesas o hambúrdigas, como le queráis llamar. Hambúrdigas suena un poco. Albóndiguesas me mola más. Lo dejamos así o a vuestra elección. El caso es que son unas albóndigas que en vez de ir fritas van a la plancha como en una hamburguesa y funciona muy bien este método. Son mucho más ligeras y de verdad que están igualmente ricas. Ponemos por acá un huevo. Muy bien. Ponemos también, vamos a ver si esto ya se ha remojado. Se ha remojado perfectamente. ¿Por qué se pone pan remojado a las albóndigas? Pues porque quedan muchísimo más tiernas. Estas son de pollo y además de contramurlo. Y van a quedar tiernas en cualquier caso. Pero es que es espectacular. Es un método que funciona. Si las abuelas lo llevan haciendo toda la vida, por algo será. Porque funciona. Ponemos sal. Un buen pellizco de sal, como podéis apreciar. Pimienta negra. En la medida de la pera limonera. Esto es así. Como si no hubiese un mañana. Tal que así. Unos giritos. Háviles de muñeca. ¿Y por qué llevo guantes? Porque, no sé si os habéis fijado, llevo una tirita. Cuando haces este tipo de cosas, si no llevas heridas en la mano y te las lavas bien, para mí mil veces mejor que con guantes. Lo he comentado en alguna ocasión. Cuando veáis un cocinero con guantes, observad cuántas veces se lava los guantes. Porque, a pesar de que no te laves las manos, tendrás que lavarte los guantes. O es que los guantes repelen los microbios, las bacterias o lo que sea. Tendrás o que cambiarte de guantes cada dos por tres. Cosa que, para mí, no es sostenible. O bien tendrás que lavarte los guantes. Cosa que se puede hacer. Pero, a que veáis un cocinero con guantes y no, no recordáis haberlo visto lavar los guantes. Pues por eso. Mucho mejor que cocine con las manos. Que haga esto con las manos, a menos que lleve una tirita como yo. Queremos albóndigas de ostras. No albóndigas de tirita, que sería lo peor que puede pasar en el mundo. Y, una vez que tienes eso claro, pues venga, para adelante, lavarte las manos y a cocinar con las manos. Y a tocar la comida con las manos limpias. Al fin del mundo, que siempre nos gusta decirlo. Muy bien. Machacamos muy bien, muy bien, muy bien. La mezcla. Ahí lo tenemos. De huevo, de carne y de pan remojado en leche. Y veis que están muy blanditas, muy blanditas, muy blanditas. Pues mejor. Eso significará que van a estar muy tiernas. No serán unas albóndigas perfectas. Pero vamos a tener las albóndigas más jugosas y más tiernas del mundo. ¿Y sabéis lo que hago? Lavarme el guante. Mirad. Con jaboncito y todo. Claro que sí. Es que sí que se puede lavarse un guante. Muy bien. Venga. Lavamos y secamos. Exactamente igual que lo hiciésemos con las manos. ¿Por qué no? Se puede y se debe hacer. Muy bien. Y ahora, para hacer nuestras albóndigas, mira. Vamos a coger, como están tan frágiles, dos cucharicas. Y además, ¿qué es que la forman unas albóndigas que te salen redondas? Perfecto. Pero si te salen muy redondas, como pelotas arrojadizas, significa que no van a estar tan jugosonas como estas de una forma un tanto irregular. Podemos hacerlo incluso con sacabolas, ¿eh? Se me ocurre. De hecho, creo que tengo un sacabolas por aquí. Estoy pensando ahora. A ver, Iranzo. Lo tengo. Vamos a hacerlo con sacabolas. Y ya nos salen con una forma un poquito más redonda. Y sobre todo, cosa que es importante, todas nos salen igual. Que eso sí que me da rabia. Que salga una albóndiga gigantesca. Otra pequeñita. Venga. Pues así de esta manera. Nos viene muy bien como dosificador. Y vamos poniendo por aquí. Y vamos a dorar a fuego fuerte, como si esto fuese una hamburguesa. La famosa albóndiguesa, que ya la hemos bautizado, hombre. A patentar. ¡Oh, qué espectáculo de albóndigas! Mirad, qué rustidas, qué tostadas. Por el centro están crudas. Precisamente es lo que queremos para que se terminen de cocinar con la salsa de ostras, con las verduritas. Le pondremos un poco la tapadera. Y ahora practicamos el noble deporte de la pesca de la albóndiga de pollo, que, como veis, tiene su aquel. Se me están escapando algunas. No pasa nada. Paciencia y buena letra. Esta para acá. Muy bien. Ahora vamos con las verduritas. Estamos haciendo un wok. Algo parecido. No es un wok, pero en una inducción no importa. Una cazuela plana, alta, que podamos saltear sin que se nos caiga todo. Y ahora tenemos zanahoria, ajetes. Vamos a poner también... Uf, esto me encanta en el wok. No puede faltar un poco de pimiento verde, rojo o de ambos dos. En este caso vamos a... Ya que hemos tirado del verde en la ensalada. Ponemos un poquico de pimiento rojo. Las verduritas del wok tienen que ir picadas no demasiado grandes para que quepan de un bocado en la boca, porque aquí, no sé si os habéis fijado, la cocina asiática tira de palillos, ¿no? Qué observador soy. Bueno, pues el caso es que si tú usas palillos y no puedes cortar la comida, ¿cuál es el modus operandi? Pues cortar la comida en trocitos pequeños. De hecho, lo que saques, sácalo ya para que sea de un bocado a lo sumo de dos y le des un bocado en el aire con los palillos, como a las albóndigas, que será lo que hagamos. Bocadito en el aire a una albóndiga y en dos bocados te lo comes, ¿no? Esa es la historia. Yo no te digo que no me la coma en uno, porque soy un zoquete. Pero bueno, espero que la mayoría de la gente lo haga en dos y que no sea tan bestia como yo. Fuego sandunguero. Trabajemos como en un wok. Aceite de oliva virgen extra. No como en los woks. Pero nosotros aquí en la pera limonera nos saltamos a la torera esa absurda norma que te dice que en la cocina asiática, en la India, en la peruana, el aceite de oliva está de más. Una porra, hombre. Una porra. Aceite de oliva para todo. Para todo. Para casi todo. Que la mantequilla también está muy rica. Venga. Doramos. Salteamos. Y si no tenéis el arte o el salero para hacerlo así, que tampoco hace falta ser aquí un malabarista. No es esto el circo ringling. Yo no sé dar vuelta en el aire a las tortillas y te digo una cosa. No tengo la más mínima gana de aprender. Sí, quedaría muy espectacular hacerlo en la pera limonera. Pero es que estoy seguro de que para llegar a eso alguna se me va a caer. Y le tengo mucho cariñico a la comida. Con la comida se juega en cierta manera. Pero no en la manera de que se te caiga al suelo. Eso sí que sería imperdonable, María Teresa. Así que, nada. Una vez que tenemos esto doradito, vamos a empezar con los aderezos. Ojo. Al dato. Al final le voy a poner todo el cilantro aquí. Y vamos a dividir. Ahí. El tallo lo cortamos muy menudito. Muy menudito. Muy menudito. Y cuando llegamos a la zona de las hojas seguimos y que se corten en juliana. Pero no repasamos el cilantro. A diferencia del perejil que lo pasas, lo repasas. Las hierbecicas de este tipo cuanto menos las toques mejor. Y venga, por aquí cilantro fresco. A tu tiplén algunos diréis ¡Hala, cilantro! Estamos haciendo una receta de claro corte asiático. Si nos gusta mucho el cilantro o no le pongáis o le ponéis un poquito menos. Pero, si sois cilantrofilos como aquí el Mendalerenda cilantro forever ponedle una buena cantidad. Nunca es demasiado cilantro. Para mi gusto. Una vez que esto está doradito el perfume empieza a salir de aquí. Le ponemos anacardos crudos porque ya se cocinarán ahí. Le ponemos también ralladura de limón perfumando todo y le ponemos también previo masaje relajante el zumo de medio limón. Venga. Sacamos ahí lo tenemos esto va a ayudar a la carameliza el zumito de limón. Meneamos de nuevo madre mía y ahora vamos con los acompañamientos finales que van a ser un toquecito de salsa de ostras recordad que esto no lleva sal por ninguna parte así que la salsa de ostras va a ser la que aporte el toque de sal y le ponemos también un toquecito sandunguero de riracha de picantito. ¿Por qué? Porque lo pide. Meneamos muy bien. Ahí lo tenemos la salsa de ostras ven Anacardo la salsa de ostras va a ayudar también a que esto caramelice y de qué manera volvemos a echar las albondiguitas de pollo venga ¡ay mira que cascada de albondiguitas de pollo! Y lo que hacemos ahora para que las verduras no se quemen pero le dé tiempo a cocinarse al pullastre es menear un poquito y generar vapor. ¿Cómo lo hacemos? Pues mirad que fácil. Cogemos un poquito de agua un poquito nada más ven aquí lanzo un poquito es un chorretico de nada lo que tenemos aquí pero lo suficiente para generar el vapor suficiente mediante tapadera para que se cocine por dentro la albóndiga de pollo y la verdurica permanezca crujiente. Volvemos emplatando ¡sí que no queda nada! Pues venga vamos a emplatar anacardos verduritas que por cierto el anacardo también tiene un nombre compuesto bastante gracioso no se me ocurre ningún chiste pero seguro que está por ahí flotando ponemos bien de verduritas bien de frutos secos y encima caminito de albóndigas y ole venga vamos a hacer ojo están tremendas he probado una para ver si estaban bien de puntico por su eje no puedes sacar la comida a la mesa sin probarla que es que parece que lo digo porque tengo mucha jeta y porque quiero comer antes de tiempo pero que no que no es así cada albóndiga de estas pesa pesa o sea pesa bastante con lo cual con cuatro albóndigas os garantizo que vamos súper servidos vamos a emplatar eso sí de la forma más cookie que podamos limpiemos el plato que se me están llevando los demonios con esa manchica que hay ahí uy a vosotros no os pasa ya no os he contagiado esos toques que tengo porque yo veo una mancha en un plato y no puedo respirar hasta que la quito tenemos albóndigas esto es la pera limonera que le pondremos encima una vez más lo siento no puedo evitarlo un puntico de mostaza es como como el sello oye hay restaurantes que siempre ponen un toquecito una hierba que se identifican con algún ingrediente y en mi caso pues veo albóndigas y les pongo un puntico de mostaza siempre repetitivo que no hombre que no pasa nada que nunca está de más que lo bien hecho por muchas veces que lo hagas sigue estando bien hecho ponemos perejilito por el que dirán y recordad que nos habíamos reservado el tallo de la cebolleta y no lo hemos hecho porque sí lo hemos hecho porque queríamos precisamente cortar en finas rodajitas la parte verde la más crujiente la más dulce y la más suave José Luis Moreno al ataque de nuevo qué vida llevará ese hombre y ponemos por aquí no me digáis que no es un recetón albóndigas de pollo en salsa de ostras con anacardos cinco minutitos y la felicidad al alcance de la boca ¡Gracias!